... Llegamos las mujeres del Plenario de Trabajadoras y de la Coordinadora Sindical Clasista a este Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Desde el Norte Salteño y Pujeño hasta Tierra del Fuego en Ushuaia, las mujeres de esta organización están enfrentando el ajuste de Macri y de todos los gobernadores. Vamos a participar en las 69 comisiones que va a tener este encuentro para decirle no al ajuste, para decirle que acá no va a haber ningún pacto entre la Iglesia, la CGT y los gobiernos. Las mujeres vamos a luchar contra la violencia, vamos a fortalecer el ni una menos y vamos por la separación de la Iglesia del Estado por el aborto legal. El Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en Rosario reúne a miles y miles de mujeres en talleres con 69 temáticas diferentes. Vamos a ir a cada una de ellas a denunciar el pacto entre la Iglesia, la CGT, algunos movimientos sociales y el gobierno para acallar las voces de quienes nos levantamos contra el ajuste, contra los tarifazos. En los talleres del Encuentro Nacional se va a poner en evidencia que las mujeres tenemos una reserva de lucha impresionante. Queremos pelear contra los femicidios, queremos pelear por el aborto legal, no queremos nunca más una Belén detenida en este país. Por eso el Plenario de Trabajadoras se pone a disposición de esta lucha para llevar adelante esta discusión en cada uno de los talleres. ¡Sumate!